Bueno, un tema importante en invierno en el estado de Guanajuato, nuevas cosas a las que hay que estar atentos es la gestión del aire, el aire que respiramos, qué va a pasar y qué tenemos que hacer y qué prevenciones debemos tomar porque ya no es el mismo aire que antes. Carlos Aron Avila, que es el responsable de gestión del aire en el Instituto Central de Ecología, nos viene a platicar cuál es la situación que estamos viviendo y qué podemos hacer para contribuir a estar mejor todos, porque esto trae consecuencias si no lo hacemos y si no nos cuidamos, Carlos. Así es, antes que nada muchas gracias Arnoldo por el espacio en tu programa, un saludo al auditorio y bueno, sí efectivamente el tema que quiero exponer, que quiero que conozca la población es que precisamente ahora que entramos ya en la temporada fría se presentan prácticamente en todo el territorio del estado condiciones adversas en materia de calidad del aire, es decir, ahora como... ¿Hasta en la sierra y en todas partes? Hasta en la sierra principalmente, claro. Se ve un poco más acentuado en lo que es el correo industrial, donde tenemos la mayor actividad económica e industrial. O sea, digamos que siempre se han producido inversiones térmicas, pero antes el aire no estaba contaminado y entonces no sentíamos nada, o sea, las capas de aire, porque es un fenómeno producto de la temperatura, ¿no? Sí, claro, es un fenómeno natural, propia de la temporada, o se puede presentar en cualquier temporada, pero principalmente ahora, desde ya hasta el mes de febrero, va a ser mucho más recurrente. Y efectivamente, debido a la gran actividad económica, el gran crecimiento que ha tenido el estado de Guanajuato, principalmente en el correo industrial, pues sí tenemos ya mayores actividades que contribuyen efectivamente a la generación de contaminantes. O sea, automóviles, que son dos factores, según entiendo, corrígeme si estoy mal, el polvo que levantan y el humo que arrojan. Exacto, es correcto, es correcto. Y luego fábricas y las cosas indebidas estas que siguen pasando, de quemas, de pata de soro y cosas por el estilo. Exacto. ¿Cuál es la zona, digamos, más conflictiva que tenemos, Carlos? Bueno, mira, te lo puedo responder respecto del monitoreo. Y luego llantas y cuetes. Efectivamente, ahora, de hecho, es una temporada, complicada porque, además de ser una temporada fría, se vienen las festividades de fin de año. Entonces, todavía tenemos mucho la costumbre de, bueno, utilizar la pirotecnia, por ahí de repente las fogatas, la quema de algunos productos para festejar, precisamente en esta temporada. Y, bueno, todo eso nos contribuye bastante, principalmente ahora. Bueno, nosotros lo que medimos en monitoreo como tal es principalmente el corredor industrial, desde lo que es Celaya hasta el municipio de Purísima del Rincón, lo tenemos monitoreado. Esto atiende a una norma federal, una norma federal que nos indica en qué situaciones se deben medir. Sí, efectivamente, son para zonas con, por encima de 500 mil habitantes. No todos los municipios del corredor industrial cumplen con esta característica. Pero estamos hablando de conurbaciones. Exacto, también conurbaciones. También otro de los criterios es de que haya una zona industrial, que, bueno, tenemos un corredor muy importante. Entonces, por ello que estamos monitoreando de forma continua en todos estos municipios. Entonces, debido a esta gran actividad que tenemos una gran variedad, entramos al caso de aquí el municipio de León, que tenemos concentrado la mayor cantidad de población, la mayor cantidad de autos en circulación, tiene una característica de emisiones de contaminantes muy particular. Vamos al lado de Salamanca y, bueno, es una zona meramente industrial. Entonces, tenemos actividades un poco distintas. La viejísima refinería y la viejísima termoeléctrica, ellos contribuyen mucho. Exacto, exacto. Allá, digamos, las fuentes de contribución son otras, son más enfocadas al origen industrial, que, bueno, indudablemente, al compartir el corredor industrial, tenemos también muy fuerte la actividad agrícola. Tú bien lo comentabas, todavía se presentan por ahí algunas quemas de residuos agrícolas. Quemas de residuos agrícolas, e incluso también entrando a las zonas urbanas, tenemos quemas de basura, de lotes baldíos, que esto también se contribuye bastante. Incendios de pastizales que se resultaban bastante en esta época porque estaría seco el pasto, sobre todo en años llovedores, también es un riesgo. Efectivamente, tuvimos un año con muchas lluvias, entonces todo esto se ve reflejado en el incremento de la vegetación y en este momento son zonas muy susceptibles, precisamente. ¿En qué nivel de contingencia estamos? ¿Podemos llegar en algún momento dado a tomar medidas un poco drásticas, controlar circulación de vehículos o todavía no? ¿O qué hay que hacer para prevenir, Carlos? Bueno, mira, en ese sentido, bueno, algo muy directo que nosotros, un parámetro que utilizamos para ver qué tan arriba, qué tan abajo estamos de nuestra referencia, que son normas oficiales mexicanas finalmente, es a través del semáforo de calidad del aire. El semáforo que, bueno, nosotros lo difundimos a través de la página del instituto, que es calidaddelaire.guanajuato.gov.mx. Ahí manejamos esta información en tiempo real y a través de este código de colores podemos conocer, ahora sí, qué tan contaminado, por así decirlo, qué tan contaminado o cómo se encuentra, mejor dicho, la calidad del aire que estamos respirando. Un código que va desde azul, que es una calidad del aire buena, verde, satisfactoria, y el amarillo es ya cuando estamos sobrepasando el parámetro que establece la norma materia de salud a nivel federal. ¿Cómo anduvimos el año pasado en el invierno de 2015? En el invierno también fue un invierno complicado, cosa que no dista de este invierno que estamos... ¿Pero ya se te prendió muchas veces el amarillo y el rojo? Sí, bueno, afortunadamente no hemos llegado en rojo, en esta zona como tal, bueno, de hecho no, no hemos tenido un solo registro de rojo. Ni Salamanca tampoco. Salamanca tampoco hemos tenido un registro. Algo bien importante que hay que comentar es que, bueno, nuestro punto de referencia, el que nos rige este semáforo, este código de colores, son normas oficiales mexicanas en materia de salud. El fin último es proteger salud de la población. Entonces, a finales del año 2014, es importante aclararlo, Arnoldo, se actualizaron estas normas oficiales. Ahora los límites que manejan son más rigurosos, efectivamente. Entonces, esto implicó que nuestro semáforo fuera mucho más riguroso. Es por ello que si viéramos un comparativo del año 2014, a inicios o incluso antes, a comparación como lo fue 2015-2016, vemos que... No hay manera de medir, son dos reglas diferentes. Son dos reglas diferentes, pero ahora vemos, digamos, en el semáforo, vemos mucho más días con color amarillo, que es calidad del aire no satisfactorio. ¿Podríamos llegar al rojo, Carlos? Si se combinan ciertas circunstancias, ¿estamos en el umbral o todo? Pudiéramos ser. Pudiera ser. Pudiera ser que existiera alguna combinación de factores, precisamente. Sin embargo, en las dos... Digo, si fuera alarmista, pero para saber qué hay que hacer. Sí, pudiera ser, pudiera ser. Sin embargo, contamos con dos programas, que son programas reactivos, que son los programas de contingencias ambientales atmosféricas. Tenemos uno ya de bastante tiempo en el municipio de Salamanca, por las condiciones que ya conocemos, porque tiene una refinería y por el contaminante que se encontraba presente allí, de origen industrial. Pero también contamos con un programa reactivo, que es para el municipio de León. Entonces, un poco atendiendo a tu pregunta, tenemos una fase operativa que le llamamos precontingencia ambiental, tanto un símil como la Ciudad de México, pero con las condiciones muy particulares del municipio de León. Entonces, esta precontingencia ambiental está diseñada para activarse en un cierto umbral de concentraciones del contaminante PM10, que son estas partículas, precisamente, que se originan principalmente en la quema de pastizales, el tránsito de vehículos y otras actividades. Entonces, esta fase es una fase operativa. Digamos que dentro de la banda de color amarillo de nuestro semáforo, si llegamos a un umbral de 140 microgramos, que es la unidad de medida de ese contaminante, activamos una serie de acciones coordinadas por parte de la Federación, Estado y Municipio. Y estas actividades son tendientes a reducir de forma drástica estas emisiones contaminantes. Bueno, por ejemplo, te puedo dar algo de lo que tiene que realizar el municipio, es suspender cualquier tipo de obras de bacheo y obra pública, porque también tiene una emisión considerable. A través de las mismas autoridades municipales se hacen operativos para revisar que no existe algún tipo de quema y, en su caso, combatirla y controlarla. Además, claro, en la población en general hay una serie de recomendaciones. Es, por supuesto, evitar y no realizar cualquier tipo de quema a cielo abierto, fogatas y demás, de alguna manera se encuentran prohibidas en el territorio del Estado. Otra de las medidas que se realizan los elementos de tránsito estarían haciendo operativos para agilizar precisamente el flujo vehicular, que también es una forma de contribuir a esas emisiones contaminantes. Por su parte, la Secretaría de Salud, si fuera el caso que estamos aún la temporada o en el ciclo escolar, haría sus comunicados a todos los centros escolares para suspender cualquier actividad al aire libre. No se suspenden labores, no se suspenden clases, sin embargo, si les toca hacer la educación física, como lo nombrábamos, o bien el recreo, pues más bien la recomendación hacia los maestros es que los niños permanezcan en las aulas y ahí continúen con sus labores. ¿También la gente en general, el ejercicio al aire libre? Claro, una de las recomendaciones también, y se haría el comunicado a los centros deportivos, es que, bueno, evitar en la medida de lo posible esas actividades al aire libre. Todas estas recomendaciones van orientadas principalmente a la población más sensible, que bueno, de acuerdo a nuestros colegas de Secretaría de Salud, son los niños menores, son los menores, son los niños, son adultos mayores y personas que tengan algún tipo de enfermedad respiratoria o cardiovascular. Se informará esto ampliamente también en su momento. Sí, claro, de hecho ya contamos con un comité técnico de contingentes ambientales, en el cual lo preside el director general del Instituto de Ecología, el doctor Juan Ángel Mejía, y bueno, en el dado caso de que lleguemos a tal situación en el municipio de León, se hará un comunicado en todos los medios, para, primero, hacer el comunicado de activación de la fase de precontingencia, y, por supuesto, dar a conocer estas recomendaciones que te comento, que en lo general son estas. Carlos, ¿estamos lejos de la posibilidad de un hoy no circule en Guanajuato, en León, por ejemplo? Bueno, nosotros, a través del PROAIRE, que es el programa de gestión para mejorar la calidad del aire, tenemos algunas otras alternativas que queremos hacer de una forma un poco más preventiva para evitar llegar a ese tipo de situaciones. ¿Qué ha funcionado o no ha funcionado? ¿Cuál es el balance en la Ciudad de México? Bueno, hay muchas opiniones encontradas al respecto. Algunos dicen que, bueno, propicia que el que tiene mayor poder adquisitivo compre otro vehículo. En fin, o sea, han tenido también sus ventajas, porque, bueno, los colegas de la Ciudad de México nos han mostrado información, entonces han bajado, pero, bueno, tienen un reto mucho muy grande, porque cada día esto va evolucionando. Entonces, en el Estado de Guanajuato, sí, lo que hacemos es tener mucha comunicación con las otras entidades, precisamente para aprender de esas experiencias que han tenido. Entonces, sí queremos darle un poco, a través del Instituto de Movilidad del Estado y las direcciones de movilidad, para orientar las acciones, precisamente, a reducir el número de autos en circulación. Es un reto muy grande que se tiene por el Estado, por el municipio. Pero, sin embargo, de fondo, esa es la raíz. Pues estaremos atentos a que nos informen y a difundir también nosotros rápidamente cualquier tipo de instrucción o recomendación al público sobre el tema ambiental. Pero, en general, ahí está el dato. Ya no es como antes. Hay actividades que ya no podemos estar realizando, como las quemas, este tipo de cosas, las llantas, de repente. Exacto, las llantas. Como arrojan humo, ¿no? Y tener cuidado, en general, con nuestra propia salud. ¿Tú sientes, no sé si el sector salud tenga datos, que se han incrementado enfermedades respiratorias por la mala calidad del aire? Bueno, de acuerdo a lo que nos han proporcionado, no hay una relación directa, porque, bueno, muchas de esas enfermedades son de larga exposición. Entonces, lo que sí, indudablemente, nos han recomendado es, bueno, si tenemos condiciones adversas, que tenemos calidad del aire no satisfactoria, bueno, si yo sé que tengo algún tipo de problema, algún tipo de enfermedad, pues lo mejor es, evito para que esto no se me vaya a complicar. Pero, bueno, que sea algo muy inmediato, no hay como tal la estadística. Sin embargo, precisamente todas estas acciones van encaminadas a eso, a la prevención. Te agradezco muchísimo. Gracias, Arnaldo. Muchas gracias por el espacio. Con cuidado, en estos días fríos. Vamos a continuar. Tenemos todavía una entrevista más. Tenemos información deportiva e información de temas del día. Regreso. Regreso.